Hola amigos de Sugoi, en esta oportunidad les traemos un nuevo concurso, el tema de esta vez va a ser Dragon Ball, todo el universo de Dragon Ball, pero Dragon Ball GT no va a entrar en las preguntas. ¿Qué vas a ganar si contestas las tres preguntas que me vamos a decir? Ganarás esta pantalla de lámpara estilo chino de las bolas de Dragon Ball, fue una cortesía de la película de Dragon Ball Evolution como pueden ver, pero sin embargo es un bonito regalo. ¿Están listos para las preguntas? Pregunta número uno, menciona el número aproximado de tiraje que tuvo el manga de Dragon Ball en su mejor época cuando era publicado semanalmente en la revista Shonen Jump. Pregunta número dos, ¿cuál personaje del universo de Dragon Ball jamás murió? Pregunta número tres, ¿quiénes poseían originalmente las esferas del dragón en la primera gran búsqueda organizada por Bulma? La respuesta a estas preguntas mi vez a Tarigami, puedes hacerlas en el Facebook de Sugoi, facebook.com Sugoi Anime. Los esperamos. ¡Gracias!